Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics. Chicos, no es domingo y saben lo que eso significa. Es momento de tener un nuevo tope del canal. Bueno, disculpa por no haber podido subir el video del día de ayer, pero se juntaron unos pequeños problemas que tuve con el internet, con mi PC y un poco de flojera por mi parte, honestamente, era domingo. Así que no pude subir el video de ayer, aparte no me gustó mucho como quedó, así que he decidido volver a grabarlo, porque quieras o no, a pesar de que quieras que este video sea gracioso o sea de joda, se puede decir así, realmente quiero hacer este video serio. Quiero abordar a este tema con seriedad, porque quieras o no, es algo que realmente está, o al menos estuvo afectando a la serie, todavía en esta quinta temporada va comenzando, y hasta ahora no tenemos ningún problema con eso, y es el tema de Iris West. Hago este video obviamente consciente de que va a haber muchos hates, muchas personas que probablemente vayan a ver este video y van a decir, es que tú solamente la criticas porque es negra, porque no es pelirroja, porque no es blanca, eres un maldito racista, y es que odias la serie, y es que si no te gusta mejor cállate. Sé que va a haber muchos comentarios así, sé que va a haber muchos dislikes, pero para mí es un tema del cual se tiene que hablar. Así que les pido un poco de comprensión y les pido que vean el video completo antes de comentar cualquier cosa, y si lo van a hacer, pues bueno, simplemente háganlo, denle su dislike y váyanse. Durante las últimas dos temporadas, el personaje de Iris West no ha sido el más querido de todo Latinoamérica y España, inclusive. Al menos en Estados Unidos he visto a muchas personas que sí les agrada el personaje, pero más que nada por el ship de West Allen, más que nada les agrada a Iris West con Barry Allen, pero en sí el personaje de Iris decayó mucho durante la tercera y la cuarta temporada. Esperemos que esta quinta temporada lo hagan mucho mejor. Así que en este video te voy a mostrar el top 7 de los momentos que demostraron que Iris no fue el mejor personaje. De esos momentos donde llegamos no a odiar al personaje, pero realmente no podemos comprender el cómo es que decidieron poner eso en pantalla, en cómo es que los escritores dijeron, oh, esto se va a ver bien para el personaje. No lo podemos comprender. Y obviamente esto es contra el personaje de Iris West en la serie The Flash, no contra el personaje de Iris West en los cómics, no contra Candice Patton, que es una actriz que respetó mucho, a pesar de que no muchas personas conozcan la diferencia entre personaje y actriz, o actor, dependiendo. En el puesto número 7 tenemos un momento que de hecho ocurrió durante el crossover del año pasado, que fue el de Crisis de Tierra X. En este crossover se notó que le dieron un papel bastante forzado tanto a Iris West como a Felicity Smoke, y obviamente es para representar el feminismo, y es que durante la temporada pasada, más que nada en la serie The Flash, se ha visto un feminismo un poco más forzado de lo que realmente esperarías ver. Pero la cosa aquí es que Iris y Felicity lograron derribar a un par de soldados nazis. Les quitaron sus armas, los derribaron, y entiendo que una es hija de un policía, la otra pues entrenó, no sé si llegó a entrenar siquiera con Green Arrow, pero nos están vendiendo que dos chicas, una periodista y una hacker tecnológica, llegaron a noquear a unos putos soldados nazis, soldados que sabrá Dios cuántos años llevan entrenando, sabrá Dios cuántos años llevan en la milicia nazi de Tierra X. ¿Por qué? ¿Cómo? Expliquen eso. Solamente son conveniencias del guión, solamente es para hacer que el personaje de Iris y Felicity, se vean más badass de lo que realmente deberían hacer, y obviamente ellas fueron las que en teoría llegaron a salvar a Supergirl. En el número 6 tenemos algo que eso es un poco más personal, me molesta a mí en la primera temporada de The Flash, que de hecho yo mismo lo he dicho, creo que la primera temporada de The Flash es cuando más me agradó el personaje de Iris West, pero hubo un pequeño punto que me hizo recordar de hecho mucho a la primera película de Spider-Man, donde sale Tobey Maguire, que es el momento en el que Iris está con Eddie, obviamente tiene una relación con Eddie Thawne, después conoce a Flash, y por alguna razón parece que le empieza a gustar Flash, parece que se está enamorando del personaje de Flash, tiene una relación tipo Lois Lane con Clark Kent, y después empieza a tener celos de Barry Allen, cuando Barry empieza a salir con Linda Park. ¿Por qué? O sea, andas con el chico bonito, con Edithon, quieres con Flash, y ahora tienes celos de Barry, y no son celos de hermanos, porque mucha gente dijo, no, es que a lo mejor son celos de hermanos, no, no lo son, porque eso ella misma lo dice, y lo dejan bastante claro en la serie, no son celos de hermanos, no, no entiendo, o sea, Iris quería con uno, con otro, y con otro, quería con tres tipos a la vez, andaba con uno, y quería con otros dos. En el número 5, tenemos una pequeña comparación, entre la tercera y la cuarta temporada, como sabemos en la cuarta temporada, en el episodio 16, titulado Run, Iris, Run, tuvimos a Iris West como velocista, consiguió los poderes de Barry, solamente por un episodio, y se puso un traje, entre comillas, de velocista, y se fue a salvar el día, me encanta, y me molesta, porque en la tercera temporada, Wally West ganó sus poderes, y Iris, junto con Joe, y con Barry también a veces, le decían, es que no puedes usar sus poderes, es que no sabemos, no sabes utilizarlos, es que puede ser peligroso, es que te puedes dañar, y literalmente llegó a regañar a Wally West, por utilizar sus poderes, por ayudar a Barry Allen, durante el crossover de invasión, si mal no lo recuerdan, y luego, en esa temporada, ella viene, y utiliza sus poderes, y nadie le dice nada, todos le dicen, oh, claro, ve a utilizar los poderes que acabas de obtener, y que no sabes ni cómo utilizarlos, que no tienes ni idea, de cómo funcionan, pero adelante, úsalos, por qué no, y ve a un edificio en llamas, y ve a enfrentarte a un metahumano, cuando tú misma, le dijiste a Wally, quien había obtenido sus poderes, también de una forma extraña, que no los utilizara, y que no fuese un héroe, que no jugase a ser un héroe, porque puede ser peligroso, eso realmente me llegó a molestar, y no solamente a mí, porque he visto, perdón, a muchas personas, que les molesta, en el número 4, tenemos algo, de lo que se quejan, muchas personas, muchísimas, incluyendo, a Álvaro de Arroverso, y es el hecho, de que Iris West, en la cuarta temporada, se considera como, la líder de Team Flash, ¿por qué? Porque Iris West, una ex periodista, se considera la líder del Team Flash, que cualidades, tiene, de liderazgo, de hecho, Harry Wells, Ralph Dibney, le llegan a decir en su cara, es que tú no eres una buena líder, en toda la temporada, perdón, en toda la temporada, le llegan a decir eso, y es que, tienen razón, no entiendo, cómo o por qué, elegir a Iris West, todavía te creo Cisco, que lleva trabajando años, en Star Labs, Caitlyn, que no solamente eso, sino entiende a los metahumanos, y ella misma, es una metahumano, Joe West, que es, detective de la policía, eventualmente, se convertirá, en capitán de policía, todos ellos, son mucho mejores, para ser líderes, del Team Flash, que Iris, solamente porque, ¿Iris era la pareja, de Barry Allen? ¿La quieren meter, del líder del Team Flash? no tiene, nada de cualidades, perdón, no tiene nada de experiencia, y liderazgo, y eso, es uno de los, feminismos forzados, o más forzados, que he visto, no solamente en la serie de Flash, no solamente en la Robberso, sino, en prácticamente, todas las series, me hubiera encantado, que Iris, siguiese con su papel, de periodista, me hubiera encantado, que obviamente, contribuyera, con el equipo Flash, y no solamente, que estuviera de periodista, pero como líder, es algo que, simplemente, no se podía concebir, y simplemente, no podíamos ver, durante toda la temporada, jamás la llegamos a ver, como una verdadera, líder del Team Flash, y eso es uno de los puntos, bastante negativos, de la cuarta temporada, en el número 3, tenemos uno de los momentos, más culeros, de la cuarta temporada, que fue en el segundo episodio, más que nada, en la terapia, nadie fue fan, de la terapia, la verdad, de esos momentos de terapia, en la cuarta temporada, pero llega un momento, donde Iris, literalmente, le reclama, a Barry Allen, por haberse ido, a la Speed Force, por haber salvado, al puto mundo, que se joda el mundo, yo no quería, que te fueras Barry, porque me dejas, vestida y alborotada, estábamos planeando nuestra boda, que egoísta eres, por irte a la Speed Force, para salvar al mundo, para salvar la ciudad, para evitar, que la Speed Force destruya, y se trague al mundo, que egoísta de tu parte, Barry, ¿debo decir más? En el puesto número 2, es uno de los momentos, que a mí, en lo personal, más, me fastidió, y fue, en el episodio 22, de la cuarta temporada, no sé si, alguno de ustedes, también lo haya notado, yo lo dije, en mi reseña, pero me molestó, muchísimo, cuando el personaje, de Iris West, le pidió, a Harrison Wells, quien, ya estaba casi, en las últimas, de convertirse, de perder toda su inteligencia, de convertirse, en una persona iluminada, como diría, Clifford Deboe, le pidió, que lo ayudara, que ayudara, a encontrar un plan, que ayudara, a encontrar a Marliss, y después, cuando Harry, sugiere, que en lugar de, encerrar a Marliss, deberían quizás, ayudarla, deberían encontrar, la forma, de que ella los ayude, Barry, literalmente le dice, es que eres estúpido, es que así, no son las cosas, y es que las cosas, se tienen que hacer, como yo digo, cuando ella, le pidió, su ayuda, ella le pidió, su opinión, y no solamente eso, sino, ella sabía, que Harry, había sufrido, un problema, en su cerebro, ella sabía, que Harry, estaba perdiendo, su inteligencia, es como si, llegaras, y vieras, a una persona autista, y le dijeras, ¿por qué tienes cara, de estúpido? No veo diferencia, ese momento, me molestó muchísimo, y quizás, con el personaje de Iris, quizás, con los escritores, pero es un momento, es un momento, que realmente, me fastidió, porque de hecho, yo tengo, familiares, que, tienen síndrome de Down, tengo un familiar, que es autista, y, y ese momento, realmente, me llegó, a hervir la sangre, cuando Iris, literalmente, le dice, nadie, nadie pidió tu opinión, cuando ella, le pidió la opinión, apenas unos minutos antes, en el episodio, y en el puesto número uno, tenemos, obviamente, We Are The Flash, nosotros somos Flash, Barry, se ha convertido en un meme, se ha convertido, en, por la frase, digamos, más popular, de Iris West, tú no eres Flash, Barry, nosotros lo somos, no, Iris West, no es The Flash, escritores, de la serie, Iris West, no es Flash, Iris West, ayuda, a que Barry, sea The Flash, Iris West, es Iris, no queremos, que, que Iris sea Barry, no queremos, que Iris sea Barry, no queremos, que Iris sea Flash, queremos, que Iris, sea ella misma, sea el personaje, que todos conocemos, ese personaje intrépido, con curiosidad, inmensa, que no se detiene, ante nada, que busca la verdad, hasta encontrarla, que ama, por sobre todas las cosas, a Barry Allen, y que siempre, va a estar ahí, con él, no queremos, no queremos, a Iris, que diga, yo soy Flash, no queremos, que la pongan, en un traje de velocista, no queremos, que la hagan líder, del equipo, del Team Flash, queremos, que realmente, sea Iris West, Iris West Allen, o Iris Allen, como le quieran decir, entiendo, que quieran, meter el feminismo, en las series, de la Roberto, y no me molesta, de hecho, es genial, que quieran mostrar, a las mujeres, como realmente son, que son personas, que son capaces, de hacer, lo mismo, que los hombres, que son fuertes, que pueden llegar, a ser independientes, pero, Iris West, Luisa Lane, Wonder Woman, hay tantos personajes, en los cómics, que han demostrado eso, no tienes, que modificar, al personaje, para, hacer algo, hacerlo algo, que no es, solamente, para demostrar, que es fuerte, te invito ahora, que vayas a leer, algún cómic de Iris, bueno, donde salga Iris, donde salga Luisa Lane, y me digas, si ves, a una mujer débil, me digas, si ves, a una mujer, estereotipada, son mujeres fuertes, y eso es lo que, nosotros queremos ver, en la serie, no solamente en Flash, sino en las otras series, Felicity, ha llegado a tener, esos momentos geniales, ha llegado a tener, momentos en las que odiamos, pero, a mi en lo personal, me agradaba Felicity, y todavía me sigue agradando, en ciertos momentos, Iris no tiene, por qué ser diferente, solamente les dejo, con esa pequeña reflexión, chicos, espero les haya gustado el video, como dije, perdonen si querían, que el video fuese, más cómico, más de joda, pero, como les dije, creo que es un tema, que se debe tratar, un tema que, no muchas personas, pueden tratar, porque, obviamente, hay muchísimas personas, que simplemente van a decir, es que eres un puto racista, y es que solamente, no te gusta el personaje, porque es negra, y yo me arriesgo, a que vayan a decir eso, porque sé que va a haber gente, que lo va a hacer, pero es algo, de lo que tenía ganas de hablar, y es algo de lo que realmente, se debía hablar, aparte que ustedes tuvieron la culpa, ustedes me dijeron, mofo, quiero que subas este top, y ustedes votaron por este top, así que se joden, y ahora le dan like, ok, un poco de, de random, no está mal, chicos, espero les haya gustado, no olviden dejar un like, suscribirse, para que no se pierdan, ninguno de los próximos videos, como siempre, yo mando un gran saludo a todos, y nos vemos, en un próximo video, hasta pronto.